Con el propósito de dar a conocer los resultados de las líneas estratégicas para la preservación y el cuido de las cuencas hídricas en Nicaragua, el gobierno del comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, a través de la empresa ENACAL, presentó los resultados de los estudios a más de 20 directivas que conforman los comités de agua potables en el municipio de Masaya. Con la idea de que más personas conozcamos los resultados preliminares que tenemos en cuanto al diagnóstico de los recursos hídricos, compartir con ellos, obtener sus observaciones y poder ir complementando esta etapa, que es la validación del plan y previo, posterior autorización y aprobación por estas autoridades. Los trabajos en alianza y consenso son opción para reducir las afectaciones del cambio climático y sus estragos, y cuya mayor afectación es a la sociedad humana, que debe estar consciente que acciones como tirar la basura, ocasiona calamidades en su propia región. Hay que trabajar para su conservación, para su preservación y que nosotros podamos garantizar ese trabajo que tenemos que desarrollar con el modelo de alianza, que hay algún consenso. Las líneas estratégicas que se proponen son seis, las cuales consisten en mejora de la información sobre el agua, desarrollo de instrumentos de planificación y gestión de los recursos hídricos, desarrollo de programas y proyectos para mejorar la seguridad de los distintos usuarios, mejorar la calidad del agua y mejorar el financiamiento del sector agua. Y no todos los puntos son zonas de recarga, entonces los principales que abastecen, por ejemplo, en Masaya, son los provenientes del sector San Juan de Oriente, Granada, Tisma. Esta presentación se realizó en el Auditorio de la Casa de las Artesanías, ubicada al costado oeste del Parque Infantil Malecón de la Ciudad de las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias!